Ya me encuentro con Pablo Gustamante para conocer el mundo de los deportes. Pablo, el béisbol de grandes ligas lamentablemente está de luto tras conocer la muerte de Juan Hernández, el gran pelotero cubano, José Hernández, debo decir. En efecto, buenos días Lourdes, así es, el béisbol está de luto, pero antes vamos a hablarles de otro tema, porque Panamá sigue sumando medallas en los Juegos Deportivos del Codicader, esto es, a nivel secundario, que se disputan en Tegucigalpa, Honduras. La delegación panameña destacó en béisbol, atletismo, fútbol femenino y también natación. Vamos con el informe. Una ofensiva de 16 imparables y un hermético trabajo del derecho Omar Linares fue suficiente para que Panamá alcanzara su cuarta victoria en el torneo de béisbol de los décimos novenos Juegos Deportivos Estudiantiles Codicader que se disputan en Tegucigalpa, Honduras. Olivares trabajó tres entradas sólidas, ya dos imparables con una carrera y cinco ponches. La ofensiva panameña fue encabezada por Amni Ortega del 2-2, Rolando de la Cruz se fue de 3-3, Ormelis González de 3-2 y Jan Sánchez de 4-3 con cinco impulsadas. Hoy Panamá, que se encuentra invicto, enfrentará a Salvador con marca de 3 y 1 en el último juego de la tropa panameña en este certamen. De conseguir la victoria ante salvadoreños, Panamá se queda con la presea de oro. Por su parte, la natación también conquistó buena cantidad de medallas, 11 en total, en la primera jornada de esta disciplina en los Juegos Estudiantiles. La panameña, Larisa Bueno, logró la presea dorada en los 200 metros dorso con tiempo de 2-34-35. Bueno, también conquistó la presea dorada en los 200 metros libres con un tiempo de 2-35-27. En la rama masculina, Giancarlos Calderón se quedó con el oro en los 50 metros mariposa con tiempo de 25-79 segundos. Calderón también contribuyó a la tabla de medallas de Parama, logrando su segundo oro en los 50 metros libres, parando el reloj en 24.77 segundos. Panamá logró cuatro medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce en este primer día de competencias de la disciplina de natación en el Códica del Nivel Secundario. El lanzador de origen cubano, José Fernández, estrella de los Marlins de Miami, falleció la mañana del domingo en un accidente marítimo, informó el equipo del béisbol de las Grandes Ligas. El tres personas que murieron en un accidente de bote cerca de las costas de Miami Beach, que habría ocurrido cerca de las tres de la madrugada, según el reporte policial. En rueda de prensa ofrecida en Miami, las autoridades confirmaron que el pelotero se encontraba en la embarcación junto a dos amigos y que los tres fallecidos tenían entre 24 y 27 años de edad. Paso al momento de conocer la trágica noticia de la muerte del cubano José Fernández, la organización de los Marlins de Miami realizó una rueda de prensa. Martín Prado tuvo palabras para los familiares y también la afición en general. Cuando la gente piensa de los Marlins, cuando los equipos vienen a jugar contra los Marlins, lo primero que piensan es José y de la manera que se identifica cuando pichaba, representaba todo lo que era la organización de los Marlins en la Florida y es lamentable, es lamentable que alguien tan talentoso y tan lleno de vida ya no esté con nosotros y esto va a ser una pérdida demasiado dolorosa para la organización, para todos los compañeros, todo, todo. Es devastador y lo vamos a extrañar muchísimo y de verdad lo sentimos muchísimo y le mandamos todas las condolencias a su familia y espero que Diosito le ayude a entender el porqué de las cosas. Bien, seguimos con más. Un merecido tributo rindieron los equipos de Grandes Ligas al cubano José Fernández, quien perdió la vida el domingo, en la madrugada, en un accidente de botes en Miami. Grandes Ligas, brindó imágenes de lo que fue este gran pelotero de tan solamente 24 años, hubo ruedas de prensa donde el técnico Don Mattingly no pudo sostener el llanto por la pérdida de este joven pelotero que tenía una de las temporadas más brillantes. Su compatriota Adaini Echavarría también, aquí lo vemos en pantalla, brindió tributo también al pelotero José Fernández, así que se tiene contemplado que la organización de los Marlins de Miami rinda tributo y también tenga jurada de prensa acerca de lo ocurrido el domingo en la madrugada. Con esta información llegamos a la parte final de los deportes.